Muy buenas a todos mis seguidores, Dios me los bendiga, muchas bendiciones, como ven aquí ya tengo un desvanecido realizado y yo lo que voy a hacer en este día es realizar un freestyle o figura. Bueno, el primer paso que yo voy a realizar es marcar el número 1. Si se pueden dar cuenta, yo ahí marco el número 1, bien marcado, bien delineado, ese número 1 para cuando usted vaya a pasar cuchilla se le haga fácil de hacer una buena marcación. Después del número 1, yo lo que le agrego a mi freestyle o figura es la C. Si se pueden dar cuenta, yo ahí hago una letra C. Inmediatamente cuando hago esa letra C, yo lo que hago es marcar una línea recta. En la letra C, ahí marco una línea recta y con esa línea recta yo vuelvo y hago otra letra C. Si se pueden dar cuenta, ahí marcamos dos letras C, bien marcadas. Si se pueden dar cuenta, el freestyle ya nos va quedando. De ahí nos va quedando un freestyle o una figura, como ustedes le quieran llamar. Seguimos, entonces ya saben, no olviden suscribirse a mi canal, darle a la campanita para que vean más de mis videos, más de mis notificaciones, para que vean más contenido para todos ustedes, para que aprendan. Y me dejan lo que piensen de este freestyle en aquí abajito en los comentarios. Entonces yo aquí lo que añado ahora es una letra Z. Si se pueden dar cuenta, yo aquí ahora realizo una letra Z. Y con esa letra Z yo termino inmediatamente de marcar mi línea guía de mi freestyle con mi máquina. Si se pueden dar cuenta, ahí yo marco una letra Z y marco una letra C, como ustedes le quieran llamar. Marco una letra Z y una letra C de bajito, marco una letra C. Si se pueden dar cuenta, yo ahí bien marco, voy limpiando al cliente. Ya si ustedes lo quieren hacer con la trimmer o lo quieren hacer con la máquina, pueden hacer su freestyle con la máquina o con la trimmer, con lo que ustedes quieran. Y yo ahí lo último que voy a hacer es marcar una línea recta. En la punta de mi freestyle, marco una línea recta. Si se pueden dar cuenta, yo ahí marqué la letra C, como les estaba diciendo. Ahí marco una letra C, bien marcada. Y lo que voy a hacer ahora es marcar una línea recta que baje como un número 2. Como ustedes le quieran llamar, un número 2. Entonces yo ahí inmediatamente termino de hacer mi freestyle y termino de marcarlo con la máquina. Ya si ustedes no lo quieren marcar con la máquina, lo pueden hacer con la trimmer o lo pueden hacer a pulso o con la misma cuchilla inmediatamente. Todo es tener una precaución. Para todo tenemos que tener una precaución. Entonces ya saben, ya suscríbanse a mi canal, denle a la campanita para que vean más de mis videos, más de mis notificaciones. Y seguimos. Yo lo que hago ahora es aplicar un poco de agua para poder marcar mi freestyle. Ahí aplico un poco de color. Ya saben como se llama ese papel color. Se llama papel carbón. Papel carbón yo lo restrego un poco. Y para que mi freestyle, mi figura, se vea más delineada. Se vea mejor delineada. Me quede mejor delineada. Y se vea bien pintado mi freestyle con un poco de color que yo le aplico. Entonces lo que yo voy a realizar ahora es a marcar. Ya saben ya amigos. Siempre se lo he dicho. Cuando ustedes vayan a marcar cualquier línea o vayan a quitar cualquier pelo con navaja. Ustedes lo que tienen que hacer es estirar la piel. Si se pueden dar cuenta aquí esta línea que yo estoy marcando. Yo estiro muy bien la piel. Aquí yo estiro muy bien la piel. Miren. Yo estiro bien la piel. Y marco cuidadosamente. Toca marcar cuidadosamente para que usted no le haga ninguna fisura al cliente. No se vaya cortado. Porque les cuento que eso es un poco complicado. Que usted esté participando en una batalla de barberos. Y usted le haga tan siquiera una fisura mínima al cliente. Por eso no gana. Eso le baja mucho punto. Entonces si se pueden dar cuenta. Aquí yo estiro la piel suavemente. Y voy marcando suavemente. Toca marcar suavemente. Siempre ir limpiando cualquier parte que tú estés realizando. Por cualquier lado que tú estés pasando la máquina o pasando cuchilla. Siempre recuerda. Siempre limpiar. Siempre limpiar al cliente. Bien limpiado. Para que el cliente no se sienta incómodo. Si ustedes saben que hay muchos clientes. Que cuando usted no lo limpia. Él comienza a moverse. Comienza a alzar la mano. A rascarse. Entonces es muy importante que usted estén limpiando. A todo momento. Al cliente. Cada vez que usted pase la máquina. Pase el cepillo para limpiarlo enseguida. Porque eso es muy incómodo. Que ese pelo se le pegue a uno una cara. Y le fastidie. Entonces. A veces hay muchos amigos que dicen. No. Lo que pasa es que ese cliente es muy cansón. Se mueve mucho. No se queda quieto. No es eso amigos. No es eso. Es que usted. No lo limpia bien. Porque si yo sé que usted lo limpia bien. Él no tiene por qué moverse. Entonces. Es una recomendación. Que yo les hago a todos ustedes. Amigos. Una recomendación muy buena. Que yo les hago. Para que ustedes tengan eso en cuenta. Siempre tengan eso en cuenta. Bueno. Aquí estamos marcando. Lo que es. La parte de la figura. Aquí si se pueden dar cuenta. Yo voy limpiando. Voy utilizando lo que son. Mis dos manos. Inmediatamente. Ahí yo voy marcando. Marco lo que es. Como la letra C. Que yo le estaba diciendo anteriormente. Bien delineada. Esa línea. Si ustedes quieren hacer un freestyle bueno. Ustedes tienen que aprender. Primero que todo. A delinear las líneas. Marcar. Una línea. Bien excelente. Como marcamos. Una línea bien excelente. Como les vuelvo y les repito. Ustedes lo que tienen que hacer. Es estirar la piel. Pasar la cuchilla. Con confianza. O la navaja. Con confianza. Como ustedes le quieran llamar. Para que su corte. Siempre quede lo mejor. Siempre quede excelente. Bueno. Como les dije. Entonces aquí seguimos. Vamos marcando. Estirando muy bien la piel. Voy a ver. Y le repito. Siempre se los ha repetido. En todos los videos que yo le haya grabado. Siempre le ha dicho. Que es muy importante. Que ustedes estiren la piel. Cuando ustedes vayan a marcar. Vayan a remover el cabello de abajo. Que se pasa con la navaja. O los que tienen cheiber. Pueden pasar cheiber también. Yo lo que le estoy diciendo. Es cuando ustedes pasen cuchilla. Siempre. Estirar la piel. Para no hacer ninguna fisura. Entonces. Si se pueden dar cuenta. Y vamos estirando bien la piel. Vamos marcando. Una marcación. En el SATA. Una marcación buena. Un saludo para toda mi gente. De Ecuador. Venezuela. Chile. Perú. Argentina. España. En todos lados. Un saludo para todos ustedes. Colegas. Gracias por seguirme. Gracias por compartir mi conocimiento. Con todos ustedes. Gracias por. Porque ustedes. Compartan mi conocimiento. Con sus amigos. Con todos sus compañeros. Compartan este conocimiento. Que yo les estoy brindando. Gratis. Sin ningún. Valor. Compartan todo esto. Lo que yo les estoy brindando. Para todos sus colegas. Suscríbanse a mi canal. Les digo que me apoyen. Me apoyen. Apóyeme mucho en mi canal. Para yo estaré subiéndole más contenido. Más contenido diario. Para subirle tan siquiera dos contenidos diarios. Para que me suscriban. Suscríbanse a mi canal. Les pido esa colaboración. Para yo seguirles enseñando. Dándole muchas. Muchas ideas. Y que ustedes también puedan comentar a mi. Para yo también aprender de ustedes. Y también. Estoy dispuesto a hacer un en vivo. Con cualquiera de algunos de ustedes. Para subirlo al canal de YouTube. Para que me conozcan a mi. Y también lo conozcan a ustedes. Los que tengan canal. Entonces me gustaría hacer un en vivo. Entonces comenten. Todo lo que ustedes puedan ahí. Que yo estaré cogiendo a esa personita. Le estaré escribiendo. Para realizar un en vivo. Entre los dos. Y subirlo a YouTube. Entonces si se pueden dar cuenta. Yo aquí estoy terminando. Lo que es mi freestyle. Mi figura. Mi diseño. No como ustedes le quieran llamar. Ya saben ya. Suscríbanse. Pues bien les repito. Suscríbanse. Por nada en el mundo. Dejen de suscribirse. A mi canal. De YouTube. Que vamos creciendo. Poco a poco. Entonces si se pueden dar cuenta. Yo aquí estoy terminando. De marcar lo que es. Mi primera línea. Que yo marqué. Con mi máquina. La primera línea. Que yo marqué de freestyle. Ya la termino de marcar. Siempre me gusta pulir. Mucho el corte. Si se pueden dar cuenta. Y estoy estirando la piel. Y voy puliendo el corte. Lo que ustedes me ven. Que yo hago bastante. Es que cada vez que. Si se pueden dar cuenta. Ustedes. Que yo cada vez. Que paso cuchilla. Cada vez. Paso el cepillo. Enseguida. Para limpiar. Si se pueden dar. Entonces lo que voy a hacer ahora. Es remover todo el cabello. Que se encuentra. En la parte de abajo. Lo remuevo. Con la cuchilla. Si se pueden dar cuenta. Ahí remuevo. Toda esa parte de cabello. Con la cuchilla. Entonces. Ahí. Hago. Ese proceso. En la parte de arriba. Si se pueden dar cuenta. Como dice el proceso. Para que no me quedara. Línea. De la cuchilla. Porque ustedes saben. Que a veces. Cuando uno pasa la cuchilla. Uno pasa la cuchilla. Le marca. Una línea de la cuchilla. Entonces. Para que no quede en eso. Ustedes. Tratan de no pegar. Mucho la cuchilla. Al cliente. Sino pasarla suave. Para que no le quede. Ningún tipo de línea.